Muy buenas fanáticos del wrestling, bienvenidos a un nuevo vídeo. Double or Nothing está a la vuelta de la esquina, será este fin de semana, así que hoy toca hablar del Dynamite previo a este Pay Per View del 25 de mayo de 2022. Por cierto, antes de comenzar te invito a dejar un like en este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo estás, ya que estamos cerquísima del medio millón de suscriptores y me hace mucha ilusión llegar a esa cifra. El show comenzó con lo que fue para mí lo mejor de la noche, es decir, la lucha en jaula entre Warlow y Son Spears con MJF como árbitro especial. Dios, este último entró al más puro estilo Show Michaels en el año 99, con esas mallas y esa camiseta de tirantes de árbitro. Le quedaba muy bien y lucía bien mamado. El público estuvo muy metido con esta lucha, la rivalidad entre Warlow y MJF está muy caliente y la ejecución de este combate fue acertada. Por supuesto, MJF y Son Spears se llevaron el abucho de la fanaticada. Mientras tanto, Warlow entró al más puro estilo Goldberg, escoltado por los policías, mientras el público gritaba Warlow. Este tenía esposada las manos y bueno, MJF y Son Spears le hicieron la vida imposible. Aún así, Warlow se resistió a los rudos, rompió las esposas y repartió unos buenos golpes a Son Spears. No podía tocar a MJF, pero hizo que Son Spears golpeara accidentalmente a su compa con la silla. Al final, Warlow reventó a Son Spears a base de bombazos. Y uno último, sobre la silla de acero, le dio la victoria en esta Steel Cage Match. Y lo mejor fue ver tras el combate a un montonazo de miembros de seguridad. Aparecieron como 10, 12, no sé cuántos miembros. Y Warlow se los cepilló al último lanzándolo contra la pared de la jaula de acero. El segmento estuvo buenísimo y el combate más de lo mismo. Para mí fue lo mejor de la noche. Es increíble lo over que está Warlow. Y por supuesto, MJF es el mejor villano de All Elite Wrestling. Me encanta cómo actúa desde el momento en que entra hasta el momento en que sale. Es fascinante. Con esta Steel Cage Match dejaron el hype bien alto de cara a su lucha este domingo en Double or Nothing, que luce muy prometedora. En backstage, la Jericho Appreciation Society aparecerían caminando de tranquis. Dirían que este domingo demostrarán lo violentos que son. Y de repente lanzan una bola de fuego a un trabajador que estaba por los bastidores. Bien, tras ello se dio el cara a cara entre CM Punk y el campeón mundial, Hamman Page. Estos dos tendrían un intercambio verbal previo a su lucha en Double or Nothing. Primero CM Punk tomó la palabra y dijo que Las Vegas es un lugar muy especial para él, ya que en ese lugar protagonizó el momento más importante de su carrera. Haciendo alusión a la famosa Pipon que dio hace ya 11 años en Monday Night Raw, que claramente fue en el estado de Las Vegas. Este aseguró que entrará como retador en Double or Nothing y que saldrá como campeón. Hamman lo respondería desde el corazón. Le diría que no lo respeta, que él ama All Elite Wrestling y que el domingo no defenderá el campeonato, sino que defenderá a AEW. A lo que Punk concluye presumiendo que gracias a él Hamman está donde está. Le diría que la casa que hizo fue con los árboles que él tumbó y que el mundo por el que viaja ocurrió porque Punk marcó la huella. Al final le incita a darle la mano, pero Hamman lo rechaza, entonces Punk le mete un empujón y Hamman le pega un puñetazo en la cara. Así es como concluye este segmento. La promo estuvo muy buena, pienso que Hamman se defendió en el micrófono, estuvo de tú a tú ante CM Punk y no es que sea su punto fuerte. Él se destaca en el cuadrilátero, pero anoche lució muy motivado y coño, era el segmento que necesitaba la lucha por el campeonato mundial previo a Double or Nothing, un segmento entre los dos participantes. Mientras así, Chris Jericho entró en escena y luego William Regal para unirse a la mesa de comentaristas. Eddie Kingston y John Moxley se enfrentaron a Pride Party en un combate en parejas, una lucha que la pusieron simplemente para dar una victoria a Kingston y a Moxley en pareja. El combate no fue nada del otro mundo, bastante predecible, incluso lo sentí alargado y lo llamativo vino después. John Moxley remató con una parada in shift a Isaiah Cassidy y tras ello la Jericho Appreciation Society entró en escena para atacar a Eddie Kingston y John Moxley, pero Santana, Ortiz y Brian Danielson acudieron al rescate y al final los miembros de seguridad y los árbitros los terminaron separando. A continuación, los campeones en pareja de Ring of Honor FDR se enfrentaron a Roppongi Vice compuesto por Rocky Romero y Trent Beretta. Oye, un buen combate en parejas, buena acción entre los dos equipos, muy frenético y movidito donde ninguno se quedó atrás. Ambas parejas se dieron relevos durante todo el combate. Por ahí vimos a Harwood y a Beretta intercambiando suplexes alemanes al más puro estilo Chris Benoit. Y al final el combate terminó sin resultado, ya que Jeff Cobb y Great Okan, del leoncito japonés, interfirieron. La intervención, sinceramente, me pareció una cagada, ya que el combate iba por buen camino y tanto Great Okan como Jeff Cobb bochearon sus movidas. Primero esta y luego la otra, sobre todo la última, que fue una Chokeslam súper descoordinada que lució fatal. Supongo que esta intervención es para ir construyendo las historias de cara al Forbidden Door el próximo mes en Chicago, en esa colaboración entre All Elite y el leoncito japonés. A mí lo personal me gusta Jeff Cobb como luchador, he visto algunos combates suyos en el leoncito y es un tío muy duro que sabe dar buenos combates, pero la intervención de anoche en la lucha en parejas entre FTR y Roppongi Vice me dejó con un mal sabor de Bok, ya que cortaron toda la dinámica del combate y ya para rematar bochearon sus respectivos ataques. A menos lo bueno es que el pana Great Okan se la pasó muy pero que muy bien en Las Vegas, se lo pasó, vamos, de putísima madre. En Backstage los Hardy Boys darían una promo metiéndose con los Young Bucks. Estos le dirían que tienen muchas cosas en común, pero que los Hardy se criaron en una época diferente, en los 90, en una época mucho más dura que a día de hoy, que tras mucho esfuerzo y trabajo duro se convirtieron en el mejor equipo. Y que cada vez que ven a los Young Bucks sienten que son un cosplay de ellos, unos imitadores de los Hardy Boys. Aseguran que los Young Bucks no podrán derrotar a sus héroes y que saldrán con la mano en alto este domingo en Double or Nothing. Una buena promo por parte de los Hardy Boys, especialmente Matt Hardy, ya que fue quien habló durante el 90% de la promo. Bien, tras ello se dio una triple amenaza entre los miembros de los equipos de la lucha titular en parejas de Double or Nothing. Swerve Strickland contra Ricky Starks contra Young Gale Boy. Uno de los mejores combates de la noche, muy frenético. Los tres se lucieron, especialmente Ricky Starks, como me gusta este luchador. Sobre todo por su acting, los caretos que pone, cómo reacciona a cada movida, cómo interactúa con la fanaticada, es muy bueno. Y yo personalmente siento que se merece un mejor spot en All Elite. Los tres estuvieron muy cerca de ganar. Ricky tras conectarla a Michinoku Draige, pero Young Gale Boy lo cortó. Este le aplicó la STF. Y al final, Swerve Strickland conectó un doble pisotón y se llevó la victoria por el conteo de tres. Y ya para rematar, tras el combate aparecieron Luchasaurus, Powerhouse Hobbs y Big Smoke, digo Keith Lee, para así calentar motores de cara a la lucha titular del domingo entre estos tres equipos. Tras ello, la campeona femenina de AW, Thunder Rosa, fue entrevistada. Esta salió sin su pintura facial y dijo que ese rostro es de alguien que ha trabajado por todo lo que tiene. Se metería con Serena Deep, la llamaría Kejika, que siempre culpa a su pasado y que el domingo verá la pintura de la guerra. Lo peor de todo fue cuando Thunder no haya terminado su promo y el equipo de producción puso su tema de entrada. Thunder Rosa se cae con un careto de ¿qué coña ha pasado? La tipa sigue hablando y los del equipo de producción siguen con la música, ni lo quitan. Un completo desastre. Me pareció un momento vergonzoso y más vergonzoso aún el hecho de que Thunder Rosa en dos meses y medio haya aparecido 17 minutos solamente en televisión, siendo la campeona femenina de AEW. La cara de su división femenina. Es lamentable el manejo que ha tenido Thunder Rosa como campeona femenina. Como ya lo dije la semana pasada, la coronación fue brutal en su ciudad natal, en San Antonio, Texas, en un Steelgate Match. El reinado, todo lo contrario, pero una tremenda cagada. ¡Oh, pedacillos estúpidos, maldita sea! ¡No tienen cerebro, imbéciles! Anoche que tuvo dos, como mucho, tres minutos en pantalla y además sonó su tema de entrada cuando aún no había terminado la promo. Vamos, un completo desastre. Y la verdad que me da pena ya que Thunder Rosa es una luchara muy talentosa, pero la están manejando fatal como campeona femenina. Bien, en la semifinal del torneo en honor a Owen Hart, Britt Baker se enfrentó a Toni Storm. En lo que fue el combate más flojo de la noche, me pareció aburrido, lento, ambas no se entendieron. Si bien Toni Storm trató de dar algo bueno, Britt Baker andaba lentísima noche y siento que sin una estipulación de por medio, sus luchas no cumplen. Además que el final fue anticlimático, como evitó el finisher de Toni Storm. Lentísimamente se puso encima de ella, luego Jamie le ayuda a hacer el conteo justo al final como que no llegaba. Y así avanza a la final del torneo en honor a Owen Hart. Y además termina con el invicto de Toni Storm en All Elite Wrestling, ya que iba 5-0 antes de disputarse este combate. Y bien, en la lucha estelar se dio otro combate del torneo en honor a Owen Hart. Esta vez era el torneo masculino. Samoa Joe se enfrentaba a Kyle O'Reilly en la semifinal. La verdad, muchísimo mejor este combate que el anterior. Fue una buena colisión de estilos diferentes. Desde el principio, Samoa Joe quiso mostrar su superioridad y los golpes y los azotes estuvieron al orden del día. Pero Kyle O'Reilly contraatacaba con sus llaves, ya sea al brazo o a la pierna. Fue un combate recio, ambos se dieron duro. Al final, Samoa Joe buscó el muscle buster, pero O'Reilly lo evitó y lo llevó a una palanca al brazo. Samoa Joe se salió de ahí y al final, con la coquina clutch, dejó bien dormidito a Kyle O'Reilly. Lo mandó a mimir. Y así avanza a la final del torneo en honor a Owen Hart. Se enfrentará a Adam Cole este domingo en Double or Nothing. Así que bueno, nuestro querido Huguito se lleva la victoria, el campeón de Ring of Honor. Y para concluir este programa, Adam Cole hace su clásico Baby, mirando fijamente a Samoa Joe. Mi nota para el Dynamite de anoche es un 7. En general, un buen programa. Me gustó la lucha en la jaula de acero, la promo de CM Punk y Hammond Page. Y la triple amenaza entre Swerve, Ricky y Jungle. Sin embargo, la división femenina fue el punto más bajo. Tanto la promo de Thunder Rosa como también la lucha entre Britt Baker y Toni Storm. La verdad que el manejo de la división femenina en AW muchas veces suele ser pésima. Y siento que lo que dijo Becky Lynch era cierto. Pero bueno, hasta aquí mi análisis del Dynamite previo a Double or Nothing 2022. Espero que os haya gustado muchísimo. Te invito a ti a escribir tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué te pareció este show? Escríbelo aquí abajo. Si quieres seguir mi contenido más allá de este maravilloso canal, sígueme en mis redes sociales y únete para apoyar mi trabajo. Eso a mí me ayuda muchísimo. Os mando un abrazo a todos. Ser felices, ver mucho wrestling. Ya nos veremos en el próximo vídeo.